Buenas tardes a todos y por no vamos a ser repetitiva, muchas gracias a aquellos que han hecho posible este evento, en especial a Roberto por haber estado constante detrás nuestro y apoyándoslo todos hasta el día de hoy, y a aquellos que han venido a escucharnos y hacer posible esto. Junto a Otto Kotler, Miss 1961, Karen Hanna. En Getaria subimos al monte el ratón. Arriba donde se ve el faro respiramos. Si te acercas demasiado a un faro, pierdes un canto. Huele a Miss y miramos como el mar se precipita con nosotras, hacia abajo. Digo de broma. Me apetece tirarlo, parece que los acantilados llaman. Respondes de broma. Si te tiras, nos preguntaremos sin más quién se pone delante. Me golpeas con el pie sencillo. Huele a nés como si lo marean las horas. Entre bromas, la verdad la suma. Tu persona pacigua tanto. Hay pocas cosas que consigan ese efecto. El silencio se mete en tus manos. El mar, el sol y tú, vieja, a mí en la joven. Gracias. Gracias. Gracias.